Nos han tocado vidas muy difíciles, Víctor. Pasar por cosas muy duras. La muerte de la gente que más queremos. Y mucha traición alrededor. Camina y me saca de la cabeza que ese desgraciado fue el que me secuestró a mi sobrino. Si no fue, ese fue el perro Aurelio. El Chema Venegas también me secuestró a mí, a un hermano y a la cuñada. Pero no te preocupes, tú tranquilo que ya me desquité por los dos. Aurelio. Quiero que me entregues al Chema Venegas y lo hagas ya. Velo así. O me lo consigues o consigo a alguien que lo haga por ti.